El torito se queda en el agua, esperando el amor que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná. Y el brincao de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes regresan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de clara. Y el torito que bravío y deja hasta valiente, abanico de colores parecen sus patas. Abanico de colores parecen sus patas.